Uruguayos campeones de América y del mundo Esforzados atletas que acaban de triunfar Los carines que dieron la diana secolones Más allá de los andes volvieron a sonar Los yucolagos, los italianos, los japoneses y los boteños Fueron vencidos por los campeones Por los campeones del mundo entero Uruguayos campeones de América y del mundo Esforzados atletas que acaban de triunfar Los carines que dieron la diana secolones Más allá de los andes volvieron a sonar Más allá de los yucolagos